No, no soy la reportera de la Champions, soy la doctora Frida y el día de hoy te voy a platicar sobre la medicina del deporte. ¿Sabes a quién acudir cuando te lastimas haciendo algún tipo de ejercicio como fútbol o cuando quieres empezar a entrenar? Acompáñame, hoy te voy a platicar todo sobre ello. Estamos aquí con el doctor Antonio Salé, quien es especialista en medicina del deporte y nos va a contar sobre las lesiones más comunes que hay en todas las personas que practican fútbol, americano, básquetbol, etc. Hola, mucho gusto, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Es un placer, bienvenidos a su casa. Bueno, mira, las lesiones dependen mucho del tipo de deporte americano, que es un deporte evidentemente de mucho contacto. La gran mayoría de las lesiones son por golpe directo. En deportes como el fútbol, aunque también hay contacto, se dan más las lesiones de ellos mismos, o sea, musculares o de tipo esguince. A veces sí, por algún contacto, a veces porque corriendo en la dinámica de la jugada ellos se traban, se tropiezan y bueno, viene ahí algún esguince. En atletismo, lo más común son lesiones musculares. Casi siempre están asociadas a sobrecarga de trabajo, a un mal entrenamiento o a un exceso de entrenamiento, que eso también a veces puede ser, más bien a veces es muy, es común que se excedan en el entrenamiento y eso también puede llevar a lesiones, ¿no? Todo en exceso es malo, incluyendo el deporte. Entonces, bueno, lo que más vemos aquí, lesiones musculares, esguinces de tobillo y manos. También lesiones de manos son muy comunes, sobre todo en básquetbol y voleibol. En rehabilitación, ¿nos puedes contar un poquito qué hacen? ¿Cómo los ayudan a rehabilitarse? Dependiendo la lesión, supongo, pero ¿qué es como en general lo que hacen en la clínica del deporte? Mira, la diferencia en la medicina del deporte y en la rehabilitación deportiva es que necesitas tener al deportista lo más rápido posible. No te puedes tardar mucho porque obviamente es tiempo que él va a perder y que el equipo va a perder y que la gente lo necesita. Entonces, tiene que ser rápido. A veces es más agresiva que la rehabilitación común. Por ejemplo, si tenemos un esguince, aplicamos frío, como todos sabemos, las primeras horas y poco tiempo después empezamos a hacer contrastes o ya aplicar calor. Cuando de manera general, una persona que no hace deporte, la aplicación de frío puede ser de hasta tres días. Nosotros normalmente lo dejamos menos tiempo. Ayudamos a, primero hay que quitar el dolor, que es lo principal. Hay que recuperar arcos de movimiento. Una lesión ciertamente va a limitar los movimientos de alguna articulación o alguna extremidad lesionada. Después empezamos a hacer algo que se llama propriocepción, que es una corticción neuromuscular y después como tal fortalecimiento para que con todo esto el deportista pueda regresar a su actividad. Bueno, pues ya saben a quién tienen que acudir cuando quieran empezar a hacer ejercicio, si son parte de un equipo de fútbol, basquetbol, voleibol. Acúdan al médico del parte. Muchas gracias por recibirnos, por contarnos un poquito sobre lo que haces. Y pues, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a jugar un poquito de fútbol. Estoy un poco nerviosa. Espero no lastimarme. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, no olviden que es muy importante hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Y además de esto, bueno, ya aprendimos que hay que calentar y estar entrenados y visitar a un especialista para que nos ayude con esto. Yo soy la doctora Frida y siempre estoy cuidando tu salud.